Cooperativa de las Américas es la organización regional de la Alianza Cooperativa Internacional. Tiene su sede en San José, Costa Rica, y agrupa alrededor de 250 millones de asociados cooperativistas en las diferentes ramas que tiene el cooperativismo, sea producción, ahorro y crédito, vivienda, salud, etc. etc. Cooperativa de las Américas agrupa alrededor de 230 mil cooperativas y tenemos organizaciones miembros prácticamente en todos los países de la región. Para nosotros es importantísimo que se haya decidido, por parte del Consejo de Administración de Cooperativa de las Américas y por parte del Movimiento Cooperativo Uruguayo, que este año se hiciera esta cumbre en Montevideo. Por varias razones. Primero, porque desde 1998 no se hacía un evento de esta magnitud en Uruguay. Y segundo, porque creemos que el Movimiento Cooperativo Uruguayo puede mostrar al cooperativismo de toda la región americana y de otros países del mundo, la diversidad de actividades que llevan adelante las cooperativas. En Uruguay hay cooperativas de todo tipo prácticamente y en ciertas áreas que no existen en otros países de la región. Por ejemplo, el tema de las cooperativas sociales, el tema de las cooperativas de vivienda, que hay sí en otros países, pero no en muchos, y así, es decir, cooperativas de trabajo asociado que se han desarrollado muchísimo en Uruguay. Y bueno, creemos que es una oportunidad interesante para el Movimiento Cooperativo Uruguayo poder presentar todas estas experiencias y a su vez hacer intercambios con las cooperativas de otros países. El sistema cooperativo es una herramienta que ha demostrado ser muy capaz en los momentos más críticos y es así que con este cuarto encuentro, la cumbre que se va a realizar en noviembre en el Uruguay, vamos a tener la oportunidad de escuchar experiencias de otros países del sistema cooperativo sumadas a las estrategias que el Uruguay conoce. El sistema cooperativo tiene más de 130 años en el Uruguay, ha padecido varias crisis diferentes y bueno, son empresas que no se retiran del Uruguay, quedan para enfrentar las situaciones más difíciles que se hayan tenido y bueno, creo que esta es una oportunidad de un alcance extraordinario para justamente poder valorizar ese tipo de herramientas que estamos conversando.